Hola, hola, ¿cómo les va, señoras y señores? Sean todos bienvenidos a la última jornada de la Copa América Femenina Chile 2018. Y vamos con este partido entre Chile y Argentina. Con sueños mundialistas para ambas selecciones. Que se acuerdan sus cartas en este partido que va a abrir esta jornada día domingo, acá en el estadio La Portada de La Serena. El público que llega, obviamente en su mayoría público de la escuadra local, que viene con la esperanza de que Chile consiga un buen resultado y hace optar al menos a la opción de clasificar al Mundial de Francia del próximo año. Mientras que Argentina, también se juega sus cartas, está en el segundo lugar. Con una victoria alcanzaría a Brasil con la esperanza de que después se desclash en red de puntos frente a la selección de Colombia. Tú bien lo decías, mucha expectativa ha generado este duelo entre Chile y Argentina, Argentina y Chile, donde la ilusión de ser mundialista de estar en el Mundial de Francia 2019 está a un triunfo de distancia para ambos elencos. ¿Quién va al Mundial? Que en este caso va a ser el primero o segundo. Y el repechaje que va a ocupar la tercera posición. Ahí vemos la tabla de posiciones, cómo va la fase final. Encabezado con Brasil, que tiene seis unidades con dos triunfos. Lo sigue Argentina en segundo lugar con tres puntos y menos dos de diferencia de gol. Muy importante el tema de la diferencia de goles. Colombia, un punto en tercer puesto, con diferencia de menos uno. Hay lugar que Chile, que está con un punto también y menos uno de la diferencia de gol. Tabla el first play, en el sentido de favor es a Colombia. Tiene los mismos goles, los mismos goles a favor, que es uno, los goles en contra que son tres. Por lo tanto, bajo esa prisma, es porque Colombia está en estos momentos en la tercera posición de la tabla de esta fase final. Ya vamos a saber de protagonistas. Ojo, en Chile novedad a última hora. Hubo un cambio en la formación de Chile. Nos habían anunciado, obviamente una hora atrás aproximadamente, pero en los últimos minutos se confirmó una modificación. Geraldine Leite, la jugadora del cuadro chileno, no podrá ser parte del equipo. Por lo que se dio su puesto en la oncena titular a Fernanda Pinilla, número 14, que ocupará esa plaza en el medio campo del cuadro de José Leite Dier. En esta última jornada de la Copa América Fluminina Chile 2018, uniendo el continente junto a ustedes desde acá, desde La Serena, en la región de Coquimbo, zona centro-norte de Chile, estamos viviendo esta fiesta que empezó un lejano 4 de abril, 5 de abril. Ya estamos a 22, pero han sido lindos. Ya vemos el movimiento de las banderas del replay de la Comebol de Argentina y de Chile. que indica que ya van a entrar al campo de juego cuando ya vemos a las protagonistas, donde llegamos a las selecciones de Argentina. Y la toma ahora sí, como es en el primer plano, a las jugadoras de ambas selecciones que van a dar vida al partido preliminar en esta última jornada de la Copa América Fluminina Chile 2018, uniendo el continente junto a ustedes desde acá, desde La Serena, en la región de Coquimbo, zona centro-norte de Chile. Escuchemos himnos. Vamos a escuchar el himno patrio de Argentina en primer lugar. Señoras y señores, los invitamos ahora a escuchar el himno nacional de Argentina. Gracias. 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 El himno de Argentina. A continuación, escucharemos. Acabo de escuchar y ahora la gente se pone en pie porque se viene el himno nacional de Chile. Acabo de escuchar y ahora la gente se pone en pie porque se viene el himno nacional de Chile. Y su campo de flores brotados es la copia feliz seré. Majestosa es la granja montaña que te dio por valor del Señor, que te dio por valor del Señor. Y es el mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y es el mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Música. 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 Coronel, Botasu, Botasa Cámara Oviedo y Rodríguez Una banca de Argentina Chile tiene la suplencia a Natalia Campos Armijo, Soruco, Soto Quesada, Cres, Galas Gutiérrez, Cuenteo y María José Urrutia Nos vemos a María Florencia con segundo Capitana con Cristian Endler La cuaterna que vemos en pantalla Esclasada por una venezolana Emicar Calderas Que va a impartir justicia en esta oportunidad Secondada por Yoni García En la segunda instancia O la segunda jueza se mete Migdalia Rodríguez Todas ellas de Venezuela Y la cuarta jueza es Zulma Quiñones de Paraguay Vemos a la jugadora de Chile Que en la tradicional última reina Vemos a Cristian Endler Que fue determinante Para que Chile terminara Cero a cero En el partido anterior Su figura Con tres o cuatro tapadas Volvemos a la jugadora De la roja femenina Estamos a puerta del partido Abriendo la última fecha Tercera jornada De la fase final De la Copa América femenina Chile 2018 Chile Que tiene un punto En la tabla de posiciones Está en la cuarta posición Enfrenta a Argentina Que está en la segunda posición Con tres unidades Después en el partido de fondo Estaremos con Brasil Y Colombia La oportunidad que se juega En Chile Y estamos uniendo el continente Vemos a llenar a Edo en pantalla Vemos la arenga de Argentina De una austera azul De una austera tradicional Claro A la vestuario tradicional Que se polera roja Pantalones azules Y medias Blancas Mientras que Argentina Está con el albiceleste Pantalones blancos Y medias de color Azules Con celestes Blancos celestes Un diseño bien tradicional Cuando comienza el fútbol Ya se mueve la pelotista Ya juegan Chile y Argentina Acá en la Copa América femenina Chile 2018 La salida de Endler En la primera carga del partido Bueno que va a llovido No puede Roto Bravo Ruz Linda Bravo El avance de Llanara Edo Al final Junco Se envía el balón Fuera del campo de juego Tenemos el saque lateral Que corresponde a la roca femenina Qué linda toma El estadio la portada Escenario donde se juega El partido Intenta Chile Hay otro lateral ahora Va a servir Pinilla Recordemos Va a detitular De medio de la lesionada Leiton Y Saez Que vuelve O va a la posición de Al centro de la defensa La pelota la tiene Rojas El pase sin embargo Recupera a Vanessa Santana El toque de Estefanía Banini Otra vez gana Lara Lara el toque Atención si viene el ataque de Chile Paloma López El cambio de sector ahora Para Fernanda Pinilla Pinilla no ve espacios Así que primero jugador atrás Con Saez Saez con la que pasca En la Guerrero La presión por parte de Jaime El balón que está fuera del campo de juego Hay lateral Reposición de mano Corresponde A la roca femenina Que recordarles Carlos Moore Estamos en las redes sociales Otra vez el Facebook Live De Copa América Con la línea de Chile 2018 Cuéntenos Desde donde están viendo Desde donde apoyan A su equipo Para que juntos Probamos Unir el continente Por supuesto El balón La tiene otra vez El Chile Se viene Rojas Se equivocó Pase cortito Viene Banini Para mi gusto La figura de Argentina En el torneo Banini Viene Banini Juega cortito Atención Para Mariana La Roquette Para la final Tierra del balón Se conocen aquí Algunas jugadoras de Argentina Por ejemplo Está La Roquette Está Banini Don Segundo Que jugó acá en Chile Si no me digo en la U Cuando el balón Estaba detenido También Por ahí supe Por ahí supe Que hay otra jugadora Que también jugó acá en Chile Balón detenido Y falta de Jaime Sobre Guerrero Para poner Camila Saez Ahí a la argolla central Del partido En dos minutos y medio Viene el lanzamiento De Saez Balón llovido El balón que queda Rebotando Intenta Francisca Lara La marca de Junco Sin embargo No puede con Aldana Cometi La lucha de Lara Al final se cobra La falta Eso es lo que interpreta Calderas La cruz del partido Frente a la populares Para reponer La selección de Argentina Una revisión Va abajo Disculpa La balón Y Lara Con Cometi Un golpeado Para la selección de Argentina Tiro libre Que ya va a servir El conjunto Albicileste Vamos a la reiteración La jugada de Lara Balón dividido Intenta Jaime Es el rebote Por parte de Saez Toca en última instancia La jugadora de Argentina Por lo tanto Va a reponer Frente a las populares Chile Está lista para el servicio Pinilla Recordemos que Reemplaza a la lesionada Leighton Francisca Lara Lara con Aedo Hay un empujón Por parte de Juncos Otra vez el partido Detenido Va a reponer La selección de Chile Partido que recién Se ha iniciado Acá en la Serena Buscando sueños Mundialistas Tanto Chile Como Argentina Argentina Y Argentina En una de esas Con la victoria Por qué no Esperar Que Brasil Caiga Para optar por el primer lugar El valor La tiene otra vez La selección de Chile Con Rojas La lucha Con Bonsegundo Alega Que tomó De la camiseta Rojas Otra vez Gana Rojas Mira donde está Guerrero Cuidado que se equivoca Guerrero Jaimes Aquí El letal Argentina Cuidado con Vanini Se viene Vanini Entre dos Avanza Vanini Rebota Rebota El balón La presión Entre Rojas Y Arai Surge efecto Con nosotros Lateral Vemos en pantalla A Borrelo El técnico de Argentina Y se activa rápidamente La mayor arma Que tiene el cuadro argentino Es salir raro De la explosión Cuando recuperan balones En medio campo Vanini Generalmente es la conductora Que guía estos caminos Muy inteligente Y esta jugada Las chilenas Bloqueando su paso Saludos a la gente Que nos sigue Alejandro Rivera También Nos están viendo Desde Australia Viendo el compromiso A Isaac De costado Perdón Hay tiro libre Definitivamente Para la selección De Argentina El servicio Por parte De Stabile Gana Santana Intenta Jaimes La lucha con Guerrero Antes se corre a la falta La infracción Sobre Santana Hay muy cerca A centímetros De la jugada La cosa del compromiso Dice que hay tiro libre Que corresponde A la albiceleste Esa es la que vino después Guerrero Con Jaimes Y si va la gente De presión Del cuadro argentino La salida chilena En el último 9 Estoy en el lugar Jaimes Tenemos el lanzamiento Tiro libre Está Eliana Stabile Viene el centro De Stabile Cerca La media luna Rechazo De Lara A ver si viene la reacción De Hernández López Para Edo Va corriendo a Edo La marca de Junco Si viene a Edo El ataque es de Chile Ahora El cambio El cambio de Sector El cambio de Sector De Tornidas Tenta Estabile Hiciste la roja Femenina Falta Sobre Araya Definitivamente Cayó Me parece Que fue Vanini O Santana Santana La tenemos en pantalla De la infracción En 6 minutos Tiro libre Tiro libre Que corresponde a la roja Una repetición A Edo Pincha el rodón Cuando se iba Araya Es Santana Tiro libre Para los locales De la Argentina También que nos ve En el fútbol Cuando vemos reiterada La caída de Araya Tenemos tiro libre Que corresponde A la selección de Chile La preocupación De Vanina Correa Está Francisca Lara Con España Atención Viene el centro De Lara No había nadie De Chile En la zona del área No llegó Hernández Vanina Correa La arquera de Argentina Se queda con el balón Se toma su tiempo Correa Intenta calmar un poco Este inicio tan Fuerte Intenso De la parte Se viene En Argentina Sin embargo Va recuperando Yesenia López Juega con Hernández Aguanta el balón Hernández La apertura Atención Con el Rojas El centro Segundo palo Para Lara El balón que le queda Al centro Está para Edo Pero cuando ya Tenta comete Y se complica La salida Argentina Unos pasajes de Chile Al inicio del fútbol El centro de Pinilla Rebota el balón En la roqueta Y nos vamos al tiro De esquina Es el primero del partido Y corresponde A la escuadra local Saluda a Samuel Marchande De Denver Colorado Vemos la reiteración Buen centro de la Es traído finalmente Y nos va a ir El centro del balón Respejado Con la defensa Viene el centro Cerrado Cuidado Cabezazo Gol Gol Saez Gol Gol De Chile Se abre la cuenta Acá en el estadio La portada De La Serena El centro En el costado Izquierdo Y Saez Prácticamente Cerca de la línea El arco Aparece Con golpe De cabeza Y decreta La apertura De la cuenta Saez En 8 minutos Chile 1 Argentina 0 Centro cerrado El primer palo Se anticipa Todo Saez Se queda Duda En la salida Vanina Correa Chocan con su Defensor Acometi Aprovecha Hasta desinteligencia La jugadora Chilena Frentazo Para abrir El marcador 1 a 0 Lo gana Chile En 8 minutos Sobre Argentina La virtud Ahí de Saez Finalmente Argentina cuesta Ganar Ahí en las alturas Y lo hizo La jugadora Chilena 1 a 0 Gana Chile Con este resultado Ahí es como Cambia la tabla De posiciones Pero Argentina Quiere otra historia El valor La tiene Jaime La proyección De Jaime La marca De la goleadora Saez Si viene Jaime Por la derecha La tanque Para Argentina La pedida La Roquette Cuidado Que sigue Jaime En zona del área Atención Miren el centro Guerrero El complemento Por parte De Araya Cuidado Que insiste Linda Bravo Cayó Una chilena Se enredan Ahí Partido detenido La chilena Se va a cobrar Lanzamiento Que corresponde a Chile Cuando vemos Una jugadora Que queda en el piso Que es López Cazaquilla Número 11 Giseña López Es quien Queda poco De Olí Me parece que Es cuando intenta Bloquear el balón Vamos en el enganche De Linda Bravo Claro Hay una falta Primero La del Buen segundo Si cae más encima En el momento De chocar Me parece que Vas a llevar también El tobillo Un poco resentida La jugadora Para poner Cristian Endler Ahí vemos A López Que fue Que recibió La falta Al principio De la jugada La salida La salida Por parte De Cristian Endler ¿Cuánto público Tenemos? Más 15.000 personas Y Está viendo Cómo se viene Chile otra vez Por intermedio De Rojas Rojas el balón El enganche En doble instancia La marca Por parte De Bonsegundo Lucha López López Que se queda Con la pelotista Pierde el balón Va recuperando Argentina Jaimes El cambio El cambio de sector De Jaimes El control Ahora Reclama Se fueron a mano Por parte De Mariana La Roquette Que había dado En otro sector De su cuerpo Pero Hay reposición Que ya juega Chile A través de Karen Araia Se escuchan El ambiente El público Acá En La Serena Cuando se viene Ahora llenar A Edo A Edo Que busca El segundo Para Chile Viene el enganche La marca De Juncos Juega ahora Con Francisca Lara Sin embargo Recupera Cometi El auxilio Por parte De Juncos Con el que está Fuera de la cancha Noto algo Desorientada Argentina De los jugadores Y Chile hace daño Profundo Saltándose La línea De medio campo Y jugándola Mano a mano A las materiales De todos los campinos De momento No deben hacer pie De esta cancha De la portada Esta Pinilla Para el saque De manos El control De A Edo Aguanta La marca De Juncos Otra vez Pinilla Al centro Está Stabil En el rechazo Le queda Araya Le pegó Uy Es una gente Porque rechaza Barroso Otra vez Gana Pinilla Pinilla Pasa en profundidad Juncos No se planta Para complicaciones Muy requerida Muy exigida Juncos En los primeros instantes Del partido Esta Pinilla Para el saque De manos Para Chile Que gana Por 1 a 0 Hernández Hernández El autopase De Hernández Recupera Barroso Otra vez El balón Fuera de la cancha Otra vez Lateral Para la roja Femenina Hernández Va recuperando Va recuperando La roqueta Para Argentina Entre dos Me parece que hay falta Así es Interacciones Por parte De la jugadora En pantalla Hernández Sobre la roqueta Queda Con algunas complicaciones La jugadora Al biceleste Una repetición Intenta despejar Intenta bloquear El balón Tenía Golpeando Se con el peine Con la suela Y va a jugar Número 20 Marjorie Hernández Falta Quiero libre En favor De Argentina Salida Por parte Se equivocan Definitivamente Y comete El balón Que está fuera De la cancha Otra vez Saque lateral Para Chile Y otra vez Pinilla Gianara Edo La marca De Juncos El toque Para Lara Centraliza Chile El balón Ahora Karen Araya López Argolla central No hay presión Por parte de Argentina Intenta Araya Está bien En el saque El control Ahora de María José Rojas Rojas Con Soto Si viene Rocío Lucha Soto Hay fracción De Soto En la persona De Bonsebundo Se galdean Los ánimos Ahí Porque Argentina Quiere reanudar Luego las acciones En 13 minutos De juego Un clásico En la final Este partido Entre Chile Y Argentina Para ambas Es importante El partido Digámoslo No solamente El hecho Que es un Revalidad Vecinos Países vecinos Sino que también Está el concepto De lo que se juega Cada selección En este partido El control de Jaime Jaime con Florencia Un segundo Rebota el balón El balón El López Candela dice Que juega Argentina Eliana Stavili Vemos a Vorelo Se pasea Que camina Busca la fórmula Para Argentina Tratando de Resolver Esta tarea Compleca En el marcador Cuidado Que se viene Jaime Jaime Intenta la media vuelta El pase para Vanini Vanini que quiere Probar Está para La Roquette La bota en Guerrero Que va a entrar El balón En su cuerpo Vamos al tiro De esquina Que corresponde A Argentina Primero para Argentina En 14 minutos Este primer tiempo Por esta vía Llegó Chile A la apertura Del marcador Recordemos A los 8 Camila Saez Un golpe de cabeza Vamos a Caldera La jueza del partido Una de las que ha tenido Más partidos Arbitrando en el torneo Juega cortito Para Vanini El autopase De Vanini Línea de fondo El centro De Vanini El balón salió Salió nuevamente Todo Empinilla El balón Vamos al nuevo Tiro de esquina Ahora para la División Este Estamos en segundo La capitana de Argentina La pide Vanini De cerca Viene el centro Atención Balón a Ariachica Muy bien Christian Endler Segura La arquera del PSG De Francia Se queda con el balón La salida por parte De Chile Yoseña López La salida de López El cambio de sector Para Pinilla Cuidado Intercepta muy bien Argentina Puede Viene la carga Para la Albi Celeste El balón para Bonsegundo Bonsegundo Atención Quiere probar Al arco Buena la idea Por parte De María Florencia Llegó a Bonsegundo El remate Que se va Desviado Llegó a Argentina En casi 16 minutos De la fracción inicial Interesante Un segundo Nuevamente Por la izquierda Cargada Con todo el campeonato Diagonal Saca el remate Buen expediente Que maneja La jugadora La capitana Argentina El balón se va Levemente desviado Del segundo palo De Martian Endler Intenta la contra A Edo Pero está muy atenta En Argentina Agustina Barroso Se viene Francisca Lara Lara Esto que cortito Atención Para Llanara A Edo Que domina la pelotita A Edo Tiene que auxiliarse Ahí con Pinillo Otra vez a Edo A Edo con Lara Lara con Caneraraya El enganche La presión Por parte de tres jugadores De Argentina Entre ellos Entre ellas Perdón Bravo El público ya dice El gol En la parte Está muy 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 alejísimo Tiene mucha España por cortar Tiene mucha historia En este partido Vemos a José Letelier Técnico de Chile Salida de Cometi Balonazo en profundidad Va corriendo Jaimes Primero está Saez Se refugia más atrás En Endler La devolución con Saez Recordemos Anotó a los ocho El uno a cero Con que Chile Está ganando Argentina El valor la tiene Lara Lara con Araya Toca a Chile Se viene otra vez La Roca Pemina El cambio de sector Aplica golpe de cabeza Juntos El complemento A través de Linda Bravo La salida de Bravo Recibe la falta Por parte de Lara Se ríe Lara Dice que no le hizo nada Tenemos tiro libre Muy cerca de la jugada Miquel Calderas La jueza de Venezuela Dice que hay tiro libre Para Argentina El gol temprano Deberá Hacer reaccionar un poco Al técnico Borrello Cambiar un poco El sistema Soltar Un poco más A un segundo A la Roquette Y a Bravo Santana Para que puedan hacer Tira el tándem Con Vanini Que ha estado En otros momentos Cediendo Ante la muy buena marca Escalonada Ya sea de Pinilla De Araya Y también De López Rocío Soto Balonazo Para el Nante Estaba en posición ilícita Tenemos tiro libre Para Argentina Estamos en 18 minutos Gana Chile 1 a 0 Vemos la reiteración Lo vemos Y lo analizamos Si claro El Fue la despego De Marjorie Si Mucha discusión Estamos en la última Coronada De la Copa América Femenina Chile 2018 Uniendo el continente Como ha sido Desde el inicio Del campeonato Con transmisiones De prácticamente Todos los partidos Hemos estado junto a ustedes ¿Y usted cree que Este es el último? No Después tenemos A Brasil y Colombia Que vamos a estar también En esta transmisión Desde acá Desde el estadio La portada de La Serena De alguna manera Contribuyendo Al fomento Del fútbol femenino Y en este importante torneo La octava versión De este septamen A nivel adultos El saque de mano Por parte de Rocío Soto El balón con el Renández Renández con Soto Cuidado que se complicaba Saez El auxilio de Araya Araya con Pinilla Se proyecta Pinilla Se viene Fernanda Pinilla Al centro para Marjorie Renández Gana Cometi El complemento De Vanessa Santana Juega con Ruth Bravo Salida de Bravo Estable Se viene La contra Argentina Intentaba Vanini Con Bonsegundo Pero recupera Guerrero La salida por parte De Saez Otra vez el balonazo Como decía Rubén Se viene Hernández Que hizo probar Al final Está muy atenta Vanina Correa Como decía Rubén Salta mucho En el medio campo Chile Especialmente con esos Balonazos Esos pases largos Tratando de sorprender A la defensa Argentina Le propone El duelo Le propone Pillarlos Finalmente En las espaldas Ese balón Ahí ha estado muy atenta Edo por izquierda Rojas por derecha Marjorie Hernández Finalmente retrasándose Un poco Enganchándose Para ella Empezar a generar La amplitud Y el juego Por las bandas Tenemos otra vez Ese balón detenido Para Argentina Que busca el empate Vemos a Guerrero En pantalla Balonazo para Bonsegundo Intentaba Jaime Pedía falta El remate De Santana Que sorprendió a todos Sin embargo No sorprendió a Endler Que dejó pasar La pelotista Se va al lanzamiento De fondo Aquí está el gol Centro de Araya Y el cabezazo De Camila Saez Que se impone Ahí en el primer palo Me parece que era Barroso en la marca Estaba junto con Barroso Y pierde de vista A la jugada de Chile A Saez Y ahí aprovechó La número 18 Se viene Soto Centralizaba Era buena la idea Pero no había nadie De Chile Claro Barroso era el de la marca Y al movimiento La pierde Y ve que Saez Va al primer palo Y aplica golpe de cabeza Balón detenido Cuando vemos la reiteración La falta de Vanini Sobre Guerrero Falta cara Sobre el medio campo Este está en la portada Falta En favor del cuadro chileno Y ya está La jefa Carla Guerrero Tras el balón La jugadora Independiente de Santa Fe Independiente de Santa Fe No de Santa Fe Santa Fe no más El centro de Guerrero Zona del área Está la área Está Hernández Gana con golpe de cabeza Santana El complemento de Vanini Vanini con Bonsegundo Vanini que quiso Nuevamente jugar Sin embargo Hay pase para Jaimes La delantera del Santo Va corriendo Tiene potencia Le pegó No pudo Jaimes Insistencia ahora Belinda Bravo Combina ahora con Estefanía Vanini Va a encarar Vanini Hay falta En fracción de López Me pareció Me pareció que hubo La falta Vamos a espantar A la autora de la falta Vemos Pierde el equilibrio Se estabiliza Número 11 Estefanía Vanini Falta En favor Está ganando Vamos a responder A Jorge Balboa Cómo va Gana Chile 1 a 0 En 22 minutos De este primer tiempo Y está Vanini Para el lanzamiento Tiro libre Vanini que inició Su carrera en Chile Colocó Lo sabe campeona De la Copa Libertadores Justamente ella Quien vemos en pantalla Vanini en el lanzamiento Está perdiendo la orden Viene el centro De Vanini Golpe de cabeza Rechaza Pinilla López Que no se presta Para complicaciones Vio alguna presión Argentina Dijo la envío Nomás al lateral Ya está Eliana Estabile Ahí está la tabla Parcial Con la victoria De Chile Por el momento 1 a 0 Brasil 6 Chile 4 Estaría pasando al segundo lugar La Roca Femenina Y Argentina Que hasta el momento Estaría solamente La repesca para el mundial Se viene la contra De Chile Lara Intentaba El saque de Correa El balón que queda Lara Juega con Araya Araya con Yesenia López La marca de Bonsegundo López en el balonazo Atención que se viene Lara Busca el segundo Lara Correa Saca el balón Saca el balón Vían falta Pero no me pareció Otra vez llegó Chile Otra vez con un balonazo Entre líneas Recupera Guerrero Se viene la batida de Guerrero La devolución La pared Guerrero Zona del área Guerrero El enganche Va Guerrero Linea de fondo Tiene que abrirse La derecha Viene el centro Cuidado con Santana Hernández Gol 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 De Chile Llega el segundo En 24 minutos Desde el primer tiempo Una jugada personal Por la derecha Por parte de Guerrero Me parece que se equivoca Una jugada de Argentina Cuando era balona de arquera Y ahí astuta Aparece Hernández Para pinchar el balón Y marcar el 2 a 0 Chile 2 Argentina 0 En los 24 Mayory Hernández De Ampatriada Ahí Guerrero Tira un centro Desde la derecha Uy es Santana Quien se anticipa Del grito de la portera Se duerme Con el balón Anticipa Marjorie Hernández Te puntín define Y es el 2 a 0 En 25 minutos Para Chile Sobre Argentina La clave La clave Dos claves Primero me parece Que era balón de arquera Pudo haber contenido Correa fácilmente Claro Se anticipa Santana Cuidado que se viene Otra vez La roja Busca el tercero Chile Llanar 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 a Edo Viene el enganche De Llanar Quiere probar Llanar al toque Vamos por Con la goleadora Hernández La recuperación De Argentina Es parcial Nomás porque Otra vez gana Chile A través de Guerrero La marca de Jaime Soto Mira con Rojas Esta es la marca De Bonsegundo Estabile Santana Y la virtud ahí Bueno Decíamos Lo de Santana Que no logra sacar El balón Después está la astucia La vivada De Hernández Que no da balón Por perdido Alcanza a pinchar El balón Para el 2 a 0 Ahora Quien tendría Que haber estado ahí Es Barroso No Santana Quizás por ahí Se produce La primera descoordinación En el despeje Del balón No escuchan Al parecer Muy bien también Hernández Y es el 2 a 0 Brasil 6 Chile 4 Con este resultado parcial Argentina 3 Colombia 1 Recordemos que En un ratito Más juega Brasil Y Colombia Preocupado Borrelo Cuidado Que viene del Centro El pivoteo Saca El balón Pinilla El control ahora De Ruth Bravo Un segundo Otro rechazo De Guerrero Asalto que largo Con un llovido Pueden el control Bravo Juncos Que juega Más atrás Con Barroso Que se equivoca Otra vez en la salida Yanaraedo Que aguanta la pelotita Toca Más atrás Con López Se viene López Se demoró Se demoró En el control Me parece Karen Araya Se viene la contra De Argentina Cuidado Con Argentina Eso sí Imagino que en Chile Deben estar contentas Contentos Con la victoria parcial Pero Argentina tiene Un muy buen equipo Y hay que ver Cómo reacciona Argentina Después de este 2 a 0 Nos acercamos A la media hora Y se viene Chile A través de Rojas Rojas Que avanza Por el Cerca del área El toque Para Hernández Hernández Que amada Hernández Que le quiere Pegar No Juega con Rojas La cota de Rojas Rojas cayó Lo fuera Alta Rojas Definitivamente Juega Argentina Y lo que me llama la atención Lo errático Que ha estado Argentina en la salida Ha perdido Muchos palones Se ha dado La defensa Se han mostrado Muy flagios Los pies Le ha quemado La pelotita Como se dice Y eso ha complicado Después de Argentina Otra vez se viene La jefa Guerrero Avanza Guerrero Al centro Está para allanar A Edo Está adelantada Está adelantada Uy La gente Que se enoja Acá en la porretada De la selección Me da la sensación A priori Que estaba en posición Ilícita La jugadora De la selección Chilena Sí Sí Está adelantada El inestabil Para Argentina Busca el descuento El balón Para Vanini El enganche De Vanini Argolla central De la cancha Tiene que retroceder Vanini Y combinar Con la roquete Por la derecha La aparición de Juncos Se viene Natalie Más atrás Para Vanini El centro De Vanini Para Jaime Exigida Jaime De todas maneras Se aplica golpe de cabeza Pero el balón Se va desviado Llegó a Argentina Siempre Siempre hay que estar atento Con Jaime Siempre Siempre se las arregla Para generar peligro El balón El balón de Argentina, muy cerca la jueza, dijo, no, 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 parece nomás salida de Aldana Cometi otro balonazo en profundidad a mi me parece que no es el camino de Argentina me parece que con Vanini, con este con estas cuatro jugadoras de ataque que son Vanini, con segundo la Roquette, me parece que ahí funciona mejor la vice-elección es aprovechar todo lo bueno que han hecho durante esta copa se ha visto lo mejor de Argentina cuando se conectan las cuatro fantásticas del cuadro argentino la Roquette, un segundo, Vanini y Jaimes, la delantera en 30 minutos intentaba Pinilla, rebota el balón en la Roquette ahí lateral para Chile vemos a la Roquette el saque de manos, atención a la proyección de Francisca Lara si viene el centro de Lara para Hernández pero también atenta Correa que en doble instancia se queda con el balón la arquera de la selección argentina femenina ahí si Correa muy segura quedando secando el balón yendo hasta el límite del área mayor para quedarse con el balón gana Saez el control por parte de Saez combina con Gianara Edo Francisca Lara toca Chile terreno propio Pinilla Pinilla con Gianara quiere encarar el autopase después marca dos sin embargo no pudo con Vanini la previsión de Vanini aquí puede hacerlo Vanini viene Vanini se rodea cruza prácticamente todo el campo combina con Bonsegundo gana Bonsegundo tiene espacio para probar Bonsegundo le pegó buena la idea por parte de Bonsegundo sin embargo el remate que se va desviado llegó a Argentina en 31 minutos buscando el descuento en este partido una vez más Bonsegundo jugando a media distancia tratando de abrir alguna alternativa para encontrar el descuento se va elevado alto su remate estamos en el Vanpeche oficial de la Copa América Femenina Chile 2018 pero pueden escribir en el hashtag Bonsegundo América Femenina 2018 muchos saludos desde Colombia desde Brasil y de Chile también hay gente siguiendo este partido y cuando se viene la ola acá en La Serena el público disfrutando del partido y la recuperación de la Cota de Rojas pero también disfruta de Vanini recibe la falta de López mucha falta comitiva de Chile vamos a Vanini que ha intentado dentro de todo claro después ahí siente el impacto el toque se equivoca Barroso ahí donde falla Argentina Rojas con Mayor Hernández el toque para Araya la tiene Araya el cambio de sector para Pinilla la proyección de Fernanda Pinilla que recordemos reemplazó a la lesionada Leiton intentó jugar hoy día pero no pudo la salida de la Roquette rebota el balón en Francisca Lara tenemos lateral para la selección de Argentina otra vez está Nathalie Juncos para el saque de manos gana Pinilla con golpe de cabeza cuando intentaba la Roquette tenemos otro saque de manos saque lateral aguanta Jaime se viene Jaime la intentona de Jaime la marca de Saez no tiene mucho con quien tocar al final salió pase para Bravo se viene Ruth Bravo atención la pateada de Bravo al final recupera López hay falta y se viene cartulina María para Bravo en la selección de Argentina la infracción en la persona me parece que es López Yesenia López la que está en el piso Marjeta María entonces para la jugada de Argentina una repetición muy fuerte Linda Bravo va con el pie abajo sobre la jugadora nacional Marjeta María en definitiva muy fuera de su zona presionando habla un poco del desconcierto que está teniendo Argentina en estos momentos el desorden que pocas veces se le había visto durante esta copa ya está teniendo el sido solamente de distancia y de momento no encuentra la salida la llave para empalejar este portador está ganando Chile 2 a 0 en 34 minutos López para Rojas intercepta Stabile salida de Bonsegundo Bonsegundo combina con Santana Vanessa Santana el envío el control por parte de Jaimes aguanta el balón Jaimes muy lejos de su área Vanini por la izquierda Vanini que se centraliza Vanini toca con Bonsegundo gana Lara no hay nadie de Chile en zona de ataque si estaba Agustina Barroso Barroso combina con Vanessa Santana Santana con con segundo atención otra vez viene Jaime peligro atención viene era buena la idea de Jaimes pero no le da bien con la pierna izquierda el balón está en manos de Cristiana Endler la capitana de Chile pase profundo pase largo saltando la zona de generación Jaimes y no puede controlar el balón queda nuevamente mal pisada se espuma esta oportunidad para Argentina estamos en la Copa América Feminina Chile 2018 uniendo el continente el balón la tiene Vanini Vanini con Bonsegundo me parece que Argentina busca se acerca lentamente al descuento pero Endler la arquera de Chile no tiene problemas si se queda con el balón tercer remate de distancia de un segundo está buscando por esa vía me parece Argentina Chile ha bajado un poco la intensidad después del 2 a 0 balón dividido gana Barroso el control ahora de Pinilla Pinilla con Lara Lara con Araya balón dividido termina recuperando definitivamente Aldana Cometi la proyección de Cometi atención ya en terreno chileno la Roquette que lucha va fuerte en contra de Saez queda en el suelo de la jugadora de Chile salida de Endler cuidado que se complica la salida de Chile el control de Guerrero Vanini que presiona pero se impone la defensa del Independiente de Santa Fe ahora hay falta de la Roquette y se viene la segunda cartulina tarjeta amarilla para la Roquette en 37 minutos consignamos la cartulina amarilla la segunda en la selección argentina albiceleste cuando se venía nuevamente Carla Guerrero la jefa encarando ahí la Roquette la espera falta clara impide el avance tarjeta amarilla la segunda en el cuadro albiceleste está en pantalla la Roquette con cartulina amarilla vemos a Carla Guerrero el lanzamiento por parte de Saez el rechazo parcial de Cometi insistía Hernández balón detenido cobra la jueza del partido en 37 minutos va a reponer la selección de Argentina que cae 2 a 0 frente a Chile con este marcador Argentina que está bajando la tercera posición de la fase final de la Copa América Femenina Chile 2018 ahora la tiene Bonsegundo Bonsegundo con Santana Santana con Estabile juega ahora Vanini Vanini con Jaime tiene la pelota Jaime la lucha de Jaime con María Florencia Bonsegundo la marca por parte de Lara gana la jugadora de Chile toca con Hernández después en el control Hernández ahí donde nace el partido recupera Santana el toque con la Roquette la Roquette con Ruth Bravo Bravo que toca cortito porque aparece por el bandejón central Vanini Vanini con la Roquette en zona del área no pudo el control se equivoca Guerrero ahora si viene Ruth Bravo la marca de Pinilla le cierra los espacios Pinilla tiene que retroceder la jugada de Argentina Vanessa Santana Vanini cuidado que buena jugada de Vanini viene Vanini la personal de Vanini le pegó muy débil el remate va abajo Christian Endler se enoja con su compañera porque perdió el balón en la salida llegó a Argentina a los pies de Vanini y en eso es muy buena Vanini el jugando rivales sobre la zona media del campo de juego posición ofensiva empieza a apilar jugadora chilena su remate sale muy débil sin problemas Christian Endler se queda con ese balón recuperación de Stavile Stavile con Santana Santana con Bravo Argentina que tiene el dominio del balón en los últimos instantes quiere acercarse a cortar distancias ya estamos en 39 minutos y medio la lucha de Jaime la marca de Saez gana Jaime va encarando Jaime quiere entrar a la zona del área viene Jaime más atrás de combo en segundo pero anticipa López llanar a Edo aguanta la pelota Edo gana Edo la presión por parte de Santana Karen Araya se viene la pancha Lara Lara con Espinilla la proyección de Espinilla el centro de atención para llanar a Edo está autogol gol 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 de Chile las cosas del fútbol autogol por parte de Barroso tratando de interceptar un centro en el costado izquierdo ahí vemos el centro por parte de Espinilla y en su afán de despejar Barroso envía el balón dentro de su propia portería Chile 3 Argentina 0 autogol de quien vemos en pantalla Agustina Barroso increíble autogol de Barroso intenta despejar el balón pilla medio camino a Marina Correa y es el 3 a 0 para Chile 0 Argentina en 40 minutos de este primer tiempo Chile con este resultado balonitario por el momento ya vamos a dar con la tabla Chile 3 Argentina 0 y cuando me daba la sensación que mejor jugaba Argentina las cosas del fútbol es que estaba con el balón dominado mayor parte del tiempo con posición de balón efectiva sobre el campo rival pero no era precisamente efectivo en el momento de la definición cuando vemos la tabla Brasil 6 Chile 4 Argentina 3 Colombia 1 así es la tabla la fotografía del momento se viene Vanini Vanini con la roquette la roquette con Vanini el enganche de Vanini atención le pegó Castavillo Vanini increíble lo de Argentina con esto también la idea Carlos a diferencia de Chile que la vez que ha llegado ha tenido la fortuna la virtud de poder conquistar y ya estar en ventaja comentario de Rubén Araya viviendo este partido preliminar recordamos que vamos a estar con Brasil y Colombia tiene un cuarto Chile salida de Araya el cambio de setor para Rocío Soto el centro de Soto con golpes de cabeza pero a mi lo que me llamó la atención dos errores de Argentina un equipo que habíamos dicho anteriormente en los partidos anteriores me acuerdo la solidez que mostró ante Venezuela la solidez ante Colombia pensé que en el primer tiempo fue superada por Colombia pero me parece que después se mostró buen juego y el primer tiempo para qué decir ante Brasil muy bien Argentina muy sólido y hoy ha sido todo lo contrario en estos primeros 40 minutos pase para Lara se proyectaba la jugadora del Sporting de España gana Vanini bueno la consigna argentina por lo menos hacer un gol ahora para reducir la diferencia dos Santana en el cambio de sector para Rocío Soto ante Venezuela la pelota la tiene Bonsegundo viene Bonsegundo el balón para Jaime se intenta Bravo que se proyectaba que jugada de Llanara Edo se viene Llanara el autopase ahora viene la marca de Cometi más atrás el toque con Pinilla ahora ya más atrás con Cristian Endler y uno de los temas que se hablaba en Chile que siempre se decía uno lee comentarios análisis de que Chile juega muy bien tiene buen juego buen trato al balón pero pecaba en el finiquito en marcar en hacer gol me parece que ahora lo ha cumplido con creces ese aspecto justamente ha sido bastante contundente la labor de la delantera chilena de la ofensiva en Chile que si bien no ha llegado mucho pero si bien un cambio en Argentina si bien es Yamila Rodríguez se va Santana Rodríguez que es una volante un poco más ofensiva con más llegada y Santana que junto a Linda Bravo hacen el tándem en medio campo de la zona de corte ojo Bravo está molestada Santana no está exacto y ahora si hace un gol a Argentina se justifica el cambio es desesperado lo entendemos porque queda 10 segundos para que se cumpla el tiempo de esta primera fracción ya vemos a Azul Maquiñones un minuto más se juega acá en la portada Chile 3 Argentina 0 Saez que abrió la cuenta Guerrero más atrás se combina con Cristian Endler balón flotando estabilica pica golpe de cabeza y lateral para la Roca femenina hacia adelante hacia adelante hacia adelante está Rocio Soto hacia adelante tenemos en pantalla para el saque de mano el control de Rojas puede pierde el balón Hernández se viene Jaime la última del primer tiempo a través de Jaime Jaime en 3 cuartos de cancha atención busca tocar el centro intercepta definitivamente es era Pinilla y el balón que llega a las manos de la arquera Cristian Endler juega en Francia ese va a cumplir el minuto adicional vemos a Araya cuando no va más primer tiempo terminado contundente Chile en estos primeros 45 minutos lo gana por tres goles a cero frente a Argentina en los 8 Saez en los 24 Hernández y en los 40 autogol por parte de Agustina Barroso y la virtud principal de Chile en este primer tiempo más allá de lo táctico ha sido ser capaz de aprovechar las deficiencias argentinas llegó tres veces no estuvo muy atenta a la saga argentina y aprovechó el cuadro nacional no hacía Argentina que después del 2 a 0 tuvo grandes pasajes dominó balón estuvo mayormente en campo contrario pero no fue capaz de vulnerar ni exigir de mayor manera a la goleira Cristian Endler de momento claro triunfo 3 a 0 de Chile sobre Argentina con este resultado Chile pasa al segundo lugar y está que se acerca a su primera clasificación a una copa del mundo a nivel adultos vamos a descansar vamos a la pausa volvemos en un rápido más con los segundos 45 minutos y además lo ponemos con el partido entre Brasil y Colombia Chile 3 Argentina 0 y ahora no es Bueno, estamos de regreso Junto a ustedes Para los segundos 45 minutos De este partido Que está en ventaja Las selecciones de Chile Por tres goles a cero Frente a Argentina Marcó los ocho Camila Saez En los veinticuatro Mayuri Hernández Y en los cuarenta Un autogol de Agustina Barroso Decreta la ventaja parcial de Chile Que con este resultado Estaría alcanzando la segunda posición Y se acerca A pasos agigantados A la opción de clasificar A una inédita Copa del Mundo Clasificar al Mundial Que va a ser el próximo año En Francia Pero todavía queda historia Vamos a ver cuál va a ser La reacción de Argentina En este segundo tiempo Porque la verdad Las cosas es que Aparte de lo contundente Que han mostrado La jugada que ustedes ven en pantalla Ha sido Lo errática que hemos visto Argentina también Muy lejos de su nivel Mostrado en los partidos anteriores Cuando ya vemos Argentina que vuelve a la cancha Vamos a ver si hay modificaciones Hubo Una modificación Un cambio Cuando faltaba un minuto Para que finalizara La fracción inicial Después en un ratito más Vamos a entrar con el partido Entre las selecciones De Brasil Y Colombia Cerrando Esta octava versión De la Copa América Femenina Chile 2018 Uniendo El continente Cuando vemos en Pantalla El estadio Que está prácticamente Repleto El estadio La portada De La Serena Estamos junto a Rubén Araya Que les habla Carlos Muga En esta jornada doble Fecha final Tercera jornada De la fase final De la Copa América Femenina Chile 2018 Saludos a las personas Que nos siguen Que Nos prefieren A través del fanpage De la Copa América Femenina Chile 2018 Vemos a Hernández No hay modificación Me parece En la selección chilena Tampoco hay cambios En la Argentina Está perdiendo la orden Calderas La jueza De Venezuela Todo listo Todo en orden Y ahora si se juegan Los segundos 45 minutos La salida Por parte De Rocío Soto Balón dividido Gana La Cote Rojas Chile Que forma Con Entre en el arco Soto Guerrero Saez Pinilla Karen Araya López Lara Edo María José Rojas Y Marjorie Hernández Por su parte Argentina Lo hace con Correa En portería Barroso Estabile Santana Bravo Jaimes Bonsegundo Vanini Juncos La Roquette Y Cometi La salida Por parte De Bravo Recordemos que Entró Rodríguez Eso sí Por Santana Camila Rodríguez En el minuto 44 Va recuperando Vanini Vanini Con Bravo Bravo Con Jaime Jaime Con la Roquette Va Recuperando Pinilla El toque Con Karen Araya Se equivoca Araya La salida De Saez Toca Con Panchalara No puede Atención Cuidado Que se viene Jaime Busca el descuento Jaime Le pegó Muy bien La arquera Cristiana Entler Reaccionando Ante la remitida De Jaime Primera ocasión De Argentina Pasado el minuto Del segundo tiempo Buen pase de profundidad De la Roquette Le queda para su pierna derecha Defina el primer palo Jaime Muy bien Entler Para enviar ese balón Al tiro de esquina Y va por un segundo Por el lado derecho Disponible para El lanzamiento De Banderín Cuando antes Hay un llamado De atención Para Vanini Que está Ahí muy al lado Pegadito Con Endler Se ríe nomás La arquera de Chile Tiene el servicio Tiene el servicio Atención Hay una falta Definitivamente Por parte De Jaime En pantalla Para poner Chile Desde su propio terreno En la carga La jugadora La jugadora Jaimes A Marjorie Hernández Falta de cola La jueza del partido Saludos Carlos Muga Tenemos Desde Bola Suecia Nico Valdez Sosa Nos escriben Siguiendo también La transmisión También Siguen los comentarios También desde Australia Eh Vi por ahí Algunos saluditos Julio Vargas Desde Melbourne Australia También Desde Neuquén Argentina Aquí La familia De Porras También Carcolali Jorge Franco Urra Todos siguiendo este partido Entre Chile Y Argentina Uniendo el continente Estamos juntos A través de la Copa América Femenina Chile 2018 La Roquette El juego Con Jaime Argentina Que se viene con todo Aclaro la Disposición Por parte De Borrelo Hacia sus dirigidas Está Juncos En el saque De costado El saque de mano Toque con Jaime Se equivoca Ahí Palo que está Fuera del campo Dejo Va a reponer Chile En saque lateral En su propio terreno A través de Pinilla Buen partido de Pinilla Recordemos que entró De emergencia Como titular En reemplazo De la adeleccionada Geraldine Leighton No le empezó el partido Entró Estuve bien lo decía Carlos Muga Sobre la hora A través de la adelección De Leighton Ha cumplido un muy buen cometido La jugadora Pinilla Del cuadro chileno Que reanudó las acciones Sin embargo Recupera a Argentina A través de Barroso Que tuvo la mala fortuna De cometer un gol En su propio arco Primer autogol Si no me equivoco Del torneo Muchos goles En esta Copa América Femenina La palabra tiene Hernández El ataque de Chile Hernández Que domina Abre por la izquierda Para Edo El enganche de Edo Falta de Bonsegundo En fracción de la capitana De Argentina Tenemos tiro libre Cerca del vértice del área Va a reponer La roca femenina En lanzamiento libre Falta cara De Don Segundo Cuando a Edo Ya le aludía Y fíjate En la posición que está Ella juega De extremo izquierdo Cerrando Como lateral derecho Don Segundo Comete la falta Tiro libre En favor de Chile Y esa apesta Araya Para cobrar El servicio Y se viene Karen Karen Araya Casaqueda número 8 Juegan el gremio Osasco Audax De Brasil Público que busca El cuarto Más de 15.000 personas Acá en el estadio La portada de La Serena Está esperando la orden Se viene la orden Por parte de Araya Viene Araya El remate Al arco Correando La instancia Se queda con el balón La arquera de Argentina En dos tiempos Se queda Correa Con ese balón Tiro En el centro cerrado De Araya Sin problemas La 1 Argentina La contra ahora Tras Andina Cuidado que se viene Jaime siempre Es peligro Jaime le pegó El remate de Jaime Pero está muy atenta Al centro del arco Cristian Endler Se queda con el balón La arquera de Chile Ya es la segunda Ve que entra Jaime Es precisamente en el centro Del ataque Me parece que es una De las fórmulas Que ha tenido Argentina Para tratar de acortar La brecha En el marcador El control por parte De Ruth Bravo Vanini Devolución con Bravo Argolla central De la cancha La Roquette La marca de Pinilla Se impone La lateral izquierda De Chile Juega con Yanara Se enredan Ahí Juncos Con Bonsegundo Toca en última instancia Me parece la jugada De No me pareció Que era lateral Para Argentina A mi me pareció Que era lateral Para Argentina Va a reponer Chile Balón en el sector En medio de la cancha Tiro libre El balón va recuperando López López con la Roquette El enganche de la Roquette Y falta por parte De Pinilla Hay infracción Tiro libre Que va a reponer Argentina En seis minutos Tres a cero Es la ventaja Para la Roca femenina Una fantasía De la Roquette Pisaba el balón Fuerte Pinilla abajo Aún Con signos de dolor Número 19 Al parecer Va a ser atendida Dentro del campo De juego Falta de Pinilla Que lo mencionábamos recién Que ha tenido Muy buen competido Más cargada Sobre la banda izquierda Del medio campo Nacional Cuando ataca Argentina Tanto Pinilla Como Araya Son las que Se cierran Junto Con López Para poder Contener Los embates Del poder argentino Se ve Complicada La Roquette En su tubillo Derecho Ahí esperando A ver si Se recupera Pero se toma Su rostro La jugadora De Argentina Mucho dolor Ahí está Muy delicada Esa zona Vamos a ver Si logra Recuperarse La Roquette Con 10 Por el momento Argentina Siempre Se lesiona Muy complicada El tobillo Vamos a A ver El tiro libre De Vanini El centro De Vanini Bastante Saca Pinilla La lucha De Rojas Que gana Se pone A Bravo Se viene La contra Atacan Dos Defienden Dos Rojas Rojas Que toca Con Panchalara Se viene Lara El enganche De Lara Pero se diluye El ataque La contra chilena A Edo El cambio De sector Estabilitada Hernández El pivoteo De Hernández Que gana Sin embargo El rechazo De Juncos Después de López Vanini El toque Ahora Cone Comete Se equivoca Gana La proyección De López Por la izquierda Otro enganche Más Aguanta El balón Ahora López Quiere hacer Rebutar el balón El autofase Notable La de López Cayó Vean infracción Recupera Marini Para la selección De Argentina Hay falta De Lara Pita y marca Producen La molestia Del público De Chile Los cerca De 15 mil Espectadores Acá en la serena Si viene Jaime Avanza Jaime En velocidad Jaime Es el centro Intentaba Rodríguez Sin embargo El balón Con el control De López Piden falta Nada dice La jueza Del compromiso Vemos a la roqueta Que ya está Recuperada Otra vez La proyección De la roqueta Que toca cortito Con Bonsegundo El autopase Pero lee muy bien La jugada Karen Araya Se enreda Ahora con López Cuidado Que se complica Chile El balón Está para Jaime Le pegó Jaime Otra vez Aparece La goleadora De Argentina Soledad Jaime El remate Que se va por sobre El travesaño Tuvo nuevamente El descuento Argentina En nueve Del segundo tiempo Y otra vez En los pies De Jaime Por derecha Cargándose Muy cómoda La número nueve Del cuadro argentino Fuerte remate De derecha El balón Se va Elevado Sobre la portería De la capitana De Chile Cristian Endler La salida De Endler Chile está ganando Por tres goles A cero Con esto Está quedando En la segunda posición De la fase final Ahí les cuento Un dato No menor Con este resultado Que con este marcador O si termina Ganando Chile Ya automáticamente Brasil es campeón Matemáticamente Matemáticamente Brasil es campeón Ya Porque para Extender el suspenso Tiene que ganar Argentina Si gana Argentina Alcanza Brasil Cualquier otro marcador Ya Brasil es campeón Entra a la cancha Como monarca Teniendo su séptima Copa América Por eso que en Brasil Pero Brasil va a querer Ver espectáculo también De su selección Frente a Colombia El partido de fondo Cuidado que se viene Bonsegundo La lucha de Bonsegundo Recupera muy de buena forma López López con Aedo La salida por parte de Chile Pierde el balón Gana la roqueta La proyección de la roqueta Entre dos Se viene la roqueta Entre dos Igual termina pasando Pero se va el balón Definitivamente A la diecinueve de Argentina Tenemos el saque De manos Agradecemos una vez más A la gente Mucha gente Que nos está viendo el partido A través del fanpage De la Copa América Femenina Tuvimos desde el miércoles El 4 de abril Desde Colombia 7 Uruguay 0 Cuantos días Cuantas jornadas Junto a ustedes Vibrando la fiesta Del fútbol femenino El talento femenino Estuvo presente acá En este lado del continente Salud desde Cracovia Gracias Por su comentario Intenta ahora Jaimes Rebota el balón En Saez Tenemos el lateral Que corresponde A Argentina Jaimes Que tiene que Tomar las banderas Podríamos decir Y ahora hay una falta Técnica En el lanzamiento De manos Por parte de Jaimes Se nota que no Estaba acostumbrado No estaba acostumbrado Al saque de manos Jaimes Técnica Claro Va a jugar Chile Que busca el cuarto Aedo con una Chilena Sin embargo termina Haciendo pases para Agustina Barroso Vanina Correa La devolución con Barroso La presión de Hernández Natalie Juncos Que se complica La presión de Aedo Se complica Hizo efecto La presión por parte De la jugadora Chilena Ahí lateral para Chile Pinilla Hernández En tres cuartos de cancha Aguanta el balón La marca de Bravo Hernández Que gana Atención que se viene Hernández Le va a pegar Hernández Otra vez Se engolosina Me parece Recuperación por parte De Yamila Rodríguez La personal de Rodríguez Busca Jaime Prefiere jugar con Bonsegundo El enganche de Florencia Bonsegundo Queda en el piso Araya Banini Siempre tiene una intención Banini Rodríguez El autopase para Jaime Viene el descuento de Jaime Me parece que estuvo notable Me parece que es Guerrero Quien definitivamente participa En la jugada intercepta Cuando era el descuento de Argentina Vemos la reiteración Lo vemos Lo analizamos Viene el ingreso de Rodríguez En el pase Está espectacular Guerrero Tiene el cruce abajo Muy bien el tiempo Para poder meter su pie derecho Y enviar ese balón Al tiro de esquina Este momento es clave para Chile Siempre se habla de los 15 minutos Aguantar Porque Argentina ya se ha venido con todo El centro Balón que queda con la roqueta Rechaza de manera parcial Hernández Insiste Argentina La albicelesta A través de la roqueta Lucha Pero se impone Pinilla Gana Pinilla Para la selección de Chile Parece que tiene que participar Más Rojas Hay una mano de Rojas Definitivamente Estamos en pantalla Rojas Tenemos la mano cuando Marcaba Estabile Estefanía Banini Banini que centraliza El ataque de Argentina Con el Ruth Bravo El centro Intercepta Saez Pide una mano de Banini Ley de ventaja Porque la tiene Chile Sin embargo La recupera La Roqueta La Roqueta Que juega con Rodríguez Rodríguez Con Jaime Atención Se viene Jaime Zona de la medialuna Jaime Muy marcada Chile que hace el oficio De sostener De aguantar un poco Los embates Argentinos La tiene Cometi Otra vez para Jaime Es muy participativa En este segundo tiempo La salida por parte Ahora De Pinilla El control de Yanara Aedo Aedo Atención Entre dos Pide mano Nada Dice porque se viene Banini Busca el descuento Argentina Banini El enganche de Banini Para Jaime Es el centro Hay falta Ahora si de Banini Cuando interceptaba Ahí la salida De Saez No Era López Definitivamente Paloma López Que recibe la falta Claro Clarísima La infracción de Banini Argentina Se viene con todo Rubén Son los mejores pasajes De Argentina En este Segundo tiempo Bien lo decías Tú Del cuadro Argentino En los pies De Jaime Quizás Las más claras De momento Aguantado bien El cuadro chileno Y no pasa Grandes Ni mayores Zozobras En su intento Por mantener La ventaja Chile Apostando al contragolpe A salir rápido De la salida A Edo Quizás Más protagonista Que María José Rojas Que está recargada Por la derecha Es por donde Quizás menos Se ha generado Las acciones ofensivas Del cuadro chileno Bien Hernández Aguantando balones Hasta ahora Me parece que no ha perdido Ningún duelo Cuando aguanta el balón Y es ella La que empieza A abrir el campo Generar amplitud Y de esa forma Poder molestar E incomodar En el mano a mano Los duelos A las laterales Argentinas Tanto Estabile Como es La defensora Juncos Que ha estado Curiosamente inseguras El día de hoy Me parece complicado Lo de López Ya se prepara Un cambio en Chile Ya vamos a ver Quién va a ingresar En la roca femenina Primer cambio En este partido Me parece que es Claudia Soto Claro Pero me parece Que no va a continuar López Muy complicada López Ya vemos a Soto Casaquilla número 6 Otra Soto en Chile También juega en Brasil En el gremio Osasco Audax Tenemos Tenemos Vemos a López Que anotó Un golazo Frente a Brasil El descuento Tiene buena pegada Con la pierna izquierda Que esta hora También había hecho Una buena presentación En línea general Va a reponer Cristian Endler Ya 17 minutos Del segundo tiempo Salida de la arquera De Chile Plica golpe de cabeza Argentinas Me parece que Tiene que hacer Un gol ya Para tener una chance De por lo menos Igualar el marcador La salida de Adán Ocometi Estabile Barroso Triangulación Sector medio de la cancha El argolla central El valor la tiene Bravo Se respala Bravo Permite el control De Aedo Aedo que toca Con Hernández De primera Para Araya Anunciada la jugada Lo lee bien Vanini Se viene la contra De Vanini El enganche de Vanini Aquí es peligrosa Vanini para Jaime Es otra vez Atenta La defensa Guerrero Para enviar el balón Al lanzamiento De Banderín Pide una falta Claro Ahí Le alega Endler Por la presunta Falta de Jaime Sobre Guerrero Llama la atención Emical Calderas Claro La toma de la camiseta Pero después Ya cuando Ya había interceptado Guerrero Por eso que Me da la sensación Por esa razón No cobra la falta Ahí está el diálogo Particular ya Todo bien Todo tranquilo Estuvo caldeado Ahí hace unos secunditos Tras el ánimo Entre la arquera de Chile Y la nueve de Argentina Muy bien Excelente Una vez La jefa Caldera Guerrero Para llegar a ese cruce Y evitar La acción Argentina Se vino El cambio En Chile Número 6 Claudia Soto Por la lesionada Yesenia Paloma López El cambio En 18 minutos Endler Otra vez Se queda Con la pelota Muy bien La reacción Pero hay una falta Me parece Por eso que el balón Está detenido Repone Desde el piso Chile Veo una repetición Sin problemas Se queda con el balón Choca con Cometi A sentar a la Argentina Abloche Ganar Unos mil vidos La portera Chile Balón dividido Gana Bravo Vanini Vanini Con María Florencia Bonsegundo Jaime Media vuelta Quiere hacer Jaime Cae el piso Pide falta Recuperación de Hernández Para la roja femenina Hernández Más atrás se refugia Con Araya Araya con Rocío Soto Porque hay dos Sotos En Chile Hernández Balonazo para La corrida Por parte de Rojas Chica Primero Barroso Barroso con Correa Exigida Correa Tiene que enviar el balón Fuera de la cancha Al lateral Que corresponde a Chile Ya complicado Todo el partido Ese valor largo De Hernández A las centrales A las laterales Y la arquera No han estado seguras Las argentinas En día de hoy Está Rocío Soto Para el saque de manos La proyección De la lateral Derecho Por parte de Chile Ahí vemos en pantalla El tobillo de López Giseña Paloma López El apodo es Paloma Ayer salió En un diario De Valparaíso En una nota De Giseña López El apodo Porque claro Un día la vieron Arriba del techo Pero no hay una paloma Ahí arriba Y ahí quedó El apodo de Paloma Para López El valor la tiene Jaimes Siempre Ataca Siempre es peligrosa Jaimes El controlador De La Roquette De La Roquette El toque Atención Para Bonsegundo Va Guerrero Era Azaez Balón dividido Balón dividido Gana Araya Brasil Colombia Brasil que en estos momentos Ya entraría a la cancha Como campeona Y Chile quiere aumentar A través de Aedo El balonazo Atención El balonazo Por el centro medio Viene Bonsegundo El enganche Le pegó Está muy atenta Guerrero Sin embargo En segundo palo Viene Rodríguez Pero está muy atenta Endler Me parece que recibe la falta Alcanza a tocar Le pide disculpas Rodríguez A Endler Que se queda Con el balón Guerrero que ha hecho Todo bien el día de hoy Venga una repetición Va Endler abajo La pasa a llevar Un poquito Rodríguez En definitiva Falta En favor Del cuadro Chileno Va a reponer Endler Cuando intenta Pinchar el balón Inercia del movimiento Del pie Pasa a llevar Un poco La cara De la goleira Nacional Jugadora del Paris Saint Germain De Francia Espallera por ejemplo De Formiga Jugadora de Brasil Que va a estar En cancha En un ratito Maiano Se entrega En la formación De Brasil Gana Lara Combina con Aedo Está habilitada Aedo Busca el cuarto Chile El cambio de sector Para Mayuri Hernández Que controla El enganche De Hernández La pedida Por la derecha A la Cote Rojas Balón dividido Gana Otra vez Banini Estefanía Banini Combina con Rodríguez Después de Yamila Recuperación de Rocío Soto Más atrás Combina con Camila Saez Busca con el tocar Abre por la derecha Izquierda Perdón Pinilla Recuperación de Juncos Juncos para Bonsegundo Se viene Bonsegundo El enganche Busca el descuento Argentina Bonsegundo Está muy atenta Carla Guerrero Para sacar el balón De la zona de peligro Alguien que baje La pelota Lo hace Rojas Otra vez con Guerrero Están todas Guerrero El cambio de sector Porque está Pinilla Buen cambio de frente El balón para Aedo Quiere encarar La marca de Juncos Aedo con el balón El enganche de Aedo Se viene a llanar Al toque para Araya Araya para Rojas Era bueno el pase Entre línea Pero está muy atenta Barroso Para recuperar en Argentina Rodríguez Se equivoca Rodríguez Sin precisión En Argentina En los momentos Más importantes Estamos en casi Veinticuatro minutos De este segundo tiempo Y Chile sigue En ganancia Por tres goles a cero Hernández Se viene un cambio En Chile Va recuperando Claudia Soto Es Rutia El campeón del campo Ya era contar algo De Claudia Soto Cuando se va En definitiva Marjorie Hernández Puesto por puesto Ingresa en su lugar María José Urrutia Número 21 Aplausos Para la jugadora nacional Autora Del segundo gol El cambio En veinticuatro minutos Se va Hernández Como lo decía Rubén Araya Autor de La segunda Diana del partido Claudio Soto Que ingresó Que vemos en pantalla Ahí la número seis Le dicen Chile Chico Capitana de Colo Colo Hablócito de Marjorie Hernández Que salió Que es del sur Justamente Hablócito de Marjorie Hernández Que salió recién Cuando jugó simple Cuando hizo de primera Cuando hizo lo que la jugada Pedía Hizo todo bien Gerenó De gran acción De desequilibrio Las mejores quizás Del cuadro nacional Pero cuando hizo nada más Cuando intentó Se me va a hacer golos Y no En más de alguna jugada Perdió todos los balones La jugadora nacional Autora del segundo gol Como bien decíamos Y ahora si complemento La información de Soto De Chile Chico Poblado en el sur Una comuna Ya Y imagínense De ahí Cuesta A veces igual De alguna manera Se las arregla Esos sectores australes Esas regiones australes Para generar Buenos deportistas Destacadas Y tenemos un caso Acá Como el caso De Claudia Soto El balón tiene Chile El balonazo de Lara Para Rojas Pero la deja pasar Eliana Stavile El enganche de Stavile Que evita Una aproximación de Chile Combina con Vanina Correa Nos acercamos ya A la media hora Chile 3 Argentina 0 Con esto Chile Pasa al segundo lugar Y Brasil ¿Qué pasa con Brasil? Es campeona De esta Copa América Femenina Chile 2018 La canarinha Claro Como lo dice Rubén Araya Cuidado que se complica Correa Recuperación de Urrutia Busca el cuarto Chile La pide para Lara Le pegó Con suspenso El remate Por parte de Lara Correa decía El balón va para afuera Pongámosle suspenso Dijo Pero pierde el balón Ahí Lo tuvo el cuarto Chile A través de Francis Calara Largo el control De la bolera Pincho Ruti La nación ingresada Le queda Lara Define al costado Y Tiene razón Si usted ve la repetición Era tiro de esquina Es el barrozo Que rebota el balón Claro Eso es lo que le daba La jugadora de Chile Rebotó En una jugadora de Argentina Era córner Recuperación de Guerrero Pero es difícil Yo ahí estoy con la jueza Es difícil ahí descifrar Tan exacto a veces Las jugadas Salida por parte de Argentina A través De Jaimes Destacalo de Jaimes Tenía que ganar Una buena Copa América De la delantera Del Santos Va ganando ahora Chile a través De Rojas Guerrero Más atrás Se junta con Endler Al igual que el partido Frente a Colombia En inicial Para Argentina En esta fase final Tuvo un gran segundo tiempo La diferencia En ese partido De hecho tres goles De entrada Ahora No ha podido concretar Las oportunidades Que se ha creado Y Chile Que está bien parada Hasta el momento Atrás Sosteniendo la ventaja Y se da El lujo De poder generar Un par de ocasiones Y busca otra más Otra vez de Araya Araya para Rutia Estaba en posición ilícita Definitivamente La delantera De Chile Tenemos cambio En En Chile Y se viene La oriunda De Curicó Javier Agres Una jugadora Muy querida Participó En selecciones menores Este año Andorra María José Rojas Claro El último cambio Entonces En 28 minutos Del segundo tiempo Una de las más populares En la selección nacional La Cote Rojas Ya le vamos a contar Un poquito de historia De Javier Agres Que tiene un Juego aéreo Realmente Notable Se viene Agres La habilitación Para Urrutia Muy profundo El pase está Se queda con el balón La arquera Vanina Correa La salida de Argentina Que no se rinde Un segundo Gana Guerrero Queda en el piso La jugadora de Chile La jefa Anticipando Muy lejos De su zona En la defensa Lleando balones Ahí Vengo la repetición Claro Cuando golpea El balón Choca Con la nuca Con la cabeza De la jugadora Argentina Rodríguez Ingresada Al fin No Segunda En definitiva Queda en Choca Ya se renunió El juego Ya juega La selección Argentina 1'48 Mide Javier Agres Salió una nota En un diario De Chile Tocando su jugo aéreo Aparece una foto Con una jugadora Uruguaya Tiene 17 años Es oriunda De Lontuey Dice que despega 60 centímetros Del suelo Para cabecear Algunos datos De Gress Que acaba de ingresar La salida de Saez 30 minutos De juego Chile gana 3 a 0 Argentina Panini Panini Con la roqueta Se viene Mariana La marca Por parte de Fernanda Pinilla Pero está solvente Pinilla Pide en falta Ahora se equivoca En la salida Pinilla y lateral La tiene Natalie Juncos Juncos Atención Con la roqueta Se viene La definitiva María Florencia Un segundo No puede En el autopase Salida ahora De Karen Araya El enganche de Araya El cambio de sector El control ahora Por parte de Yanara Aedo Aedo con Chile Chico Soto Pierde el balón Aedo Se viene Vanini El enganche de Vanini La arremetida La proyección De Vanini Se centraliza Parece que hay falta De Guerrero Y esto para la tarjeta Juega rápidamente Este viene el descuento De Argentina El remate De Rodríguez Rebota Se avivó ahí Argentina Y casi casi Logra el descuento Juega rápido El cuadro Transcendino Cuando hay una falta Sobre un segundo Pinilla encarando Con balón dominado Tiro de esquina En favor del albiceleste Cuando hay cambio También en el cuadro Argentino Mueve el tablero El técnico Borrelo Saca A Barroso La central Agustina Barroso E ingresa Potasa Número 15 María Belén Potasa Juega la ofensiva En el cuadro Argentino Quemando la vez Echando toda la carne A la parrilla El técnico Transandino José Carlos Borrelo Viene el centro Atención Hay una jugadora De Chile En el piso Estamos en la recta Final del partido Se viene la jugada Personal Por parte De Aedo No estaba Aedo Sin embargo El balón Que está fuera Del campo De juego Y lateral Que corresponde A la roca Femenina Ahí lateral Que va a ejecutar Definitivamente Pinilla Pinilla El centro De Pinilla La aproximación De Francisca Lara Pero Se queda con el balón Vanina Correa La arquera De La selección De Argentina Viene quedado En el piso La jugadora Maginano Luego un golpe El número 6 Claudia Soto Ya se recuperó Ya juega El cuadro De Sandino Se viene Rodríguez Y la patriada Por el lado izquierdo Recuperación De Rocío Soto Javier Agres Que pierde el balón Recuperación De Vanini Se viene Vanini Por el bandicón central El ataque de Argentina Quiso combinar Con Jaime Gana Guerrero Gran jugada De Lara Lara que abre Por la izquierda Para allanar A Edo A Edo Que controla La marca Por parte De Cometi Claudia Soto Lara Cerca del área Soto Atención Cayó Piden penal Piden infracción penal Hay que ver Hay que ver La repetición Lo vemos Lo analizamos O lo que está Fuera del campo De juego Va a reponer Argentina Ahí está Pase El ara La desplaza Cometi No me parece No me parece que sea Falta Muy dianita La jugadora Chilena Soto Pero igual Peligroso Lo que hizo Yo creo que se expone Perfectamente Un penal Si lo hubiese cobrado No se extrañaría El límite Está la jugadora Urrutia En el control Se viene Urrutia Falta Daldana Cometi Tenemos tiro libre Para Chile Que busca el cuarto En repetición Va con el pie Un poco más arriba Intenta Blocar el balón Se le reclama Cometi Termina impactando Urrutia Tiro libre Peligrosísimo En favor del cuadro Chileno Ya toma el balón Soto Debo contar algo De Potasa Antes del tiro libre Jugó en Santiago Monen Entre El 2007 y 2010 Jugó en Chile Potasa El equipo de la micro Claro Tenemos otro cambio En Argentina Oviedo Oviedo O no Si Centro delantera Oviedo Abandona Con la número 19 Mariana La Roquette Ese cambio entonces En 34 minutos Se que Se pasa la barrera El tiro de esquina Todavía no se realiza La modificación Aún cojeando La Roquette Luego Aquella espalda Que recibió Que fue muy resentida Ahora si se realiza La modificación Y entra Oviedo Centro delantera Se le acompaña Jaimes Y a Potasa En el función Atención Viene a Araya Le pegó a Araya A la barrera El rechazo Por parte de Vanini Le da le control Pinilla Se equivoca Se equivoca En la argentina A Potasa Salida ahora Por parte de Cometi Juega con Nathalie Juncos No puede Oviedo La salida de Saez Araya Tiene el balón Araya Combina con Guerrero El cambio de sector Estamos en la Copa América Femenina Chile Copa América Femenina Chile 2018 Uniendo el continente Junto a ustedes En esta victoria de Chile Por tres goles a cero Sobre Argentina Los invitamos Para que nos sigan A través Del Facebook Live De Copa América Femenina Chile 2018 Cuéntenos Desde donde nos ven Desde donde apoyan A su equipo Para que juntos Hagamos esta transmisión Y podamos seguir Uniendo el continente Por supuesto Y vamos a estar también Con el partido Entre Brasil y Colombia Hasta el momento Brasil entraría ya A la cancha Como campeona Y obtendría La séptima corona De la competencia Para evitar eso Para que Brasil Entre no todavía Como campeona Argentina tendría que hacer Cuatro goles ¿Verdad? Bueno Vamos a desincular la historia En nueve minutos Y monedas Que restan del fútbol Acá En la Serena Estadio Absoluta O está Completamente lleno El estadio La portada 16.000 personas Aproximadamente El público Respondió En este evento El control De Oviedo Se viene Ya el Oviedo Aguanta el balón Oviedo Centraliza Atención Para Bonsegundo El control Ahora Se va El balón Definitivamente No pudo llegar Yamila Rodríguez Nos vamos Al lateral Que corresponde A Chile Me parece Que salvo Las tres jugadas De Jaimes Inquietaba mucho Argentina Después Tuvo mucha posesión De balón Tuvo mayor parte Del tiempo En campo propio Pero no fue Pero no fue Tan profundo Al momento De poder Conquitar Esta tenencia Territorial ¿Cierto? Las de Jaimes Las más claras La número 9 Que quedó muy sola Y al final Terminó pagando El desgaste Durante el partido Saludos Saludos Desde Curicó También de Guatemala Atención El valor La tiene Orrutia La proyección De Urrutia Se impone Falta sobre Aldana Cometi Va a reponer En tiro libre La selección De Argentina En terreno propio Vemos en pantalla A Cometi Que fue víctima De la última jugada La salida por parte De Urrut Bravo El enganche Ahora De Stabile Jugando por el sector Medio de la cancha Argentina Bravo que quedó Definitivamente Como Podríamos decir En la línea 3 La Última Jugadora Cuidado que se viene Urrutia Entra del área Urrutia Viene en el enganche Le pegó Apareció Urrutia Estuvo cerca El cuarto Chile Vemos en pantalla La jugadora Que tuvo El 4 a 0 Para La Roja Con Argentina Jugada En ofensiva Empieza a tener Más espacios El cuadro nacional Aparece bien Por la derecha Urrutia Define Con mucha fuerza El balón se va Elevado De la portería De Correa Tú bien lo decía Carlos Muga Ahora es Bravo Que está como última Jugadora Como central Del cuadro argentino Está habilitada La chica Gress El centro de Gress El rechazo Por parte de Cometi El toque para Vanini Atención Bonsegundo Tiene espacios Cruza la línea El Ecuador Balonazo En profundidad Notable Guerrero Para mí está dentro De los top Del partido Cala Guerrero Sí Ha tenido Mucha injerencia En este Cero que tiene Chile en su Portería Nos acercamos ya A los 40 minutos Pasado Golando Este segundo tiempo Hay tiro libre Que corresponde a Argentina Busca el descuento La selección De la sandina Femenina Vemos a Oviedo La marca de Saez Ya le vamos a preguntar Cómo va Colombia Preguntan cómo va El partido Colombia Juega después Colombia Contra Brasil El balón Tiene Banini La proyección de Banini Siempre juega Con intención Banini Ahora no le entendió La jugada Rodríguez Se viene la contra Otra vez para Chile A ver qué hace La réplica Urrutia Que combina Con Javier Agres Se viene la oriunda De Lontué El balón Para Lara Hizo el pase Entre líneas No lo entendió Recupera muy bien Linda Bravo El toque ahora Para Oviedo Se equivoca Oviedo Me parece que está Desorientada Argentina No hay que dar Por vencida La rival Pero No se rinde Argentina Pero Sí Poca idea Yo creo que ahora La patriada La acción personal Puede Ayudar a Argentina Como esta puede ser Atención Viene el centro Para Jaime Saca Saez Con golpe de cabeza El control por parte De Banini El remate De Banini Poca fuerza En el envío El balón Que contiene Sin problema Cristian Endler Porque lo decía Carlos Muga Salvo Alguna genialidad De Banini Como en este caso Abriendo el campo De juego Por la izquierda Argentina no encuentra Soluciones Oviedo Que suele ser Centro de delantera Recargada por derecha No está generando problemas Tampoco Potasa En este caso Por la izquierda Jaime sigue muy huérfana En el centro del área Sucumbiendo Ante la marca De la defensa Del cuadro rojo Hans Díaz Saludos de Dillapel Cerca acá En la misma región De Coquimbo Cerca de la cordillera Palón detenido Tenemos saque de costado Para la roca femenina Yanaraedo Aedo para Pinilla La proyección de Pinilla Al centro Palón que está En posición de Argentina La salida De Rodríguez Gana Guerrero Se equivoca Rodríguez Con Jaime Atención puede ser El descuento Para Argentina Yael Oviedo En tres cuartos de cancha Viene el centro Otra vez Guerrero Otra vez Guerrero Cuidado Con Soto Soto Guerrero El control de Javiera Gress Gress que toca De primera Busca la pared Con Karen Araya Araya con Lara Lara con Araya El cambio de sector Para Aero Se viene Yanara Está habilitada Está habilitada Francisca Lara El centro Para Karen Araya Pero intercepta El balón Linda Bravo ¿Quién suele cargar Su ataque Por la banda izquierda De la ofensiva? Con Aedo Principalmente Como la generadora Principal En estas ocasiones De Pelín Va ganando Oviedo Más atrás Juega con Nathalie Junkos Junkos con Bravo No profundiza Argentina La ha faltado ahí Ese toque final Para poder De alguna manera Acortar distancias Se viene Bonsegundo En 42 minutos El balonazo Corría De todas formas Yamila Rodríguez Pero está Primera la arquera La capitana de Chile Cristian Endler Ya se viene Brasil Que es Que con este resultado Es campeona Obtiene su séptima Corona De la Copa América Femenina Con este resultado El balonazo Tiene Jaime Se viene Jaime El paso Atención Para Bonsegundo Viene Bonsegundo Atención Busca el centro Bonsegundo Para Jaime Es el control Es el control Es el control de Jaime Saraya Muy atento En el cruce Por el otro sector La aparición De Potasa María Belén Potasa La marca de La chica Gress Y gana Gress Los aplausos El público La salida La salida Guerrero 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 Con Saez Iniciando la carga Para Chile El control De Vanini Recupera para Argentina Vanini La proyección De Vanini La jugada personal De Vanini Con Bonsegundo Pasa entre línea Viene Atención Viene Oviedo Era Rodríguez En definitiva Quien aparecía Está muy atenta Cristian Endler Muy atenta Endler Despierta Leyendo la jugada Rápida de piernas La goleña chilena Cuando se cumplió Los 45 minutos Se juegan 5 más Acá en la serena Chile Que se acerca Al sueño mundialista Gana 3 a 0 Suma 4 puntos Argentina Que se queda Con 3 En la tercera Posición Cuidado que se viene Bonsegundo Con Jaime Bonsegundo En la magia Atención Viene el descuento Pero está Endler Muy atenta Mire donde estaba Cometi Quien remató Y la arquera chilena Se queda con el balón Bonsegundo Con la jugada Borde interno Le pega Cometi Bien segura Ojos bien abiertos Agarra el balón Cristian Endler Chile que hizo la faena En el primer tiempo A los 8 Saez A los 24 Hernández Y a los 40 Autogol Cuidado que se viene Gres Va corriendo Javiera Gres Pero está muy atenta Vanina Correa se queda Con el balón La arquera de Argentina Escuchense Chey El gristo De apoyo para La roca femenina Contenta ahora Argentina A través de Yamila Rodríguez Pierde el balón Va ganando Francisca Perdón Karen Araya Va corriendo Gres Gana Gres Se viene Gres El balonazo Para Ruti Se complica Bravo Termina dando Un pase Para Yanara Edo Se viene Yanara El enganche De Yanara Para Lara Le pegó Lara Gol de Chile Gol Gol Lazo de Chile Para cerrar la fiesta Para cerrar el estadio La portada Y coronar Una goleada histórica Chile 4 Arra Argentina 0 En los 46 minutos El tiempo adicional Apareció el remate De Francisca Lara Nuevo error en la salida De Argentina Aedo recupera El balón Se da al medio De primera Lara Con confianza De surda Vemos la repetición El pase al medio Engacha el balón Por el sobre la humanidad De la muy buena portera Marina Correa Y es el 4 a 0 De Chile Sobre Argentina En el estadio La portada Flamean las banderas chilenas La selección La roja Va al mundial Claro Ese es el sueño Por el momento No me parece Que por la diferencia Gole Cuidado que se viene Gre Piden falta Nada de recuperación Por parte de Bravo Ahí está Golazo Para coronar Una maciza actuación De Chile Contundencia Por donde se le mire Especialmente A la hora de elaborar Y a la hora de Marcar diferencias En el alco rival Lo decíamos En un momento Chile Decían Juega bien Se crea oportunidad No concretaba Hoy día No ha llegado mucho Pero cuando ha llegado Ha sido bastante Contundente Pagó Y con creces Esa Cuidado que se viene Potasa María Belén Potasa Para Jaime Se está muy atenta Guerrero Y se llama la fiesta Aquí Ya partido prácticamente O ya Sentenciado Claro No esperamos Una reacción De Argentina Con muy buena jugadora Muy buena presentación En línea general De Argentina Pero Que ha sido superada Por la contundencia De Chile Viene el centro Retención Con segundo La salida Supera la marca De Lara Ya estamos en 48 minutos Y medio Se juega Uno Y medio más Acá en la Serena Y Brasil Que ya debe tener Su fiesta En el camarín Porque ya está festejando El título La séptima Copa América Para Brasil El balón La tiene Banini Viene el centro De Potasa Muy atenta Cristian Endler Se queda con el balón Y lo que más sorprende Es la diferencia De goles Oye Quizás ya La gente de Chile Se podía ganar Se podía ganar Argentina Pero Aparte de la contundencia De Chile Me llama la atención La actuación de Argentina Cuidado que viene El balonazo para Gress Busca el quinto El quinto para Chile Está Rutia El enganche de Rutia Le pegó Rutia Le pegó Devin El balón que se va afuera Del campo de juego En 30 segundos más Se acaba el fútbol Acá en la Serena Y que fue muy efectivo El primer tiempo Del cuadro nacional Aprovechó Las licencias Que entregó Argentina Y sacó la ventaja Que lo tiene hoy Festejando Este triunfo Se acogó sus cartas Que tiene al comienzo Segundo tiempo Si salió con todo No alcanzó Para poder descontar Tuvo chances Principalmente En los pies de Jaime Pero No pudieron vulnerar La defensa chilena En gran parte Con esta jugadora La jefa Carla Guerrero La figura del partido ¿Coincidadaste conmigo Carmen Jura? Si Le digo que Guerrero Se acabó Se acabó el partido Señores Y celebra Chile Celebra Chile Porque Ya Prácticamente Chile Va al mundial Así es Va al mundial La selección chilena Por eso que es el festejo Por parte De José Letinestras La goleada Por 4 goles a 0 Frente a Argentina Que goleada De Chile Que gana Alcanza la segunda posición Con 4 puntos Tiene que haber una diferencia Importante De goles Por parte de Colombia En el partido de fondo Por eso que El festejo Los abrazos En Chile Por esta Histórica goleada 4 a 0 Sobre Argentina A los 8 Camila Saez A los 24 Mario Hernández A los 40 El autogol De Barroso Ya al primer minuto De tiempo adicional Francisca Lara Decreta El 4 a 0 Definitivo Chile En el segundo lugar Me parece que Salvo una catastrófica Derrota De Brasil Sobre Colombia Chile Me parece que Va a terminar En la segunda posición Un equipo muy sólido Muy parejo En todas sus líneas El cuadro chileno Se queda con un claro Triunfo 4 a 0 Estamos con las posiciones Claro Brasil 6 puntos Ya es campeón Brasil Felicidades a Brasil Chile 4 Argentina 3 Y Colombia 1 Colombia Claro Tiene que ganar Alcanzaría Chile Pero tendría que ganar Por una diferencia de goles 6 Claro Para igualar a Chile Exactamente Por eso que En Chile ya Se han por hecho Por lo menos Chile aseguró El repechaje Eso sí Lo concreto Que ya aseguró El repechaje Y tiene altísimas Probabilidades Altísimas Yo creo que De alcanzar El cupo mundialista La emoción Vemos en la gente De Chile Por este trabajo Por este esfuerzo Y por este tremendo Partido que realizó La Roja Femenina Alcanzando Esta victoria Sobre Argentina Un partido clave Llegaba bien a Argentina Y al final Termina marcando diferencias Un partido de fuerzas parejas Como ha sido la tónica En esta Copa América Femenina 2018 Pequeños detalles Han marcado la diferencia Esta no fue la excepción Chile aprovechó Las licencias Que entregó El cuadro argentino Fue más eficaz Pudo sacar una ventaja Contrario a lo que hizo Argentina Que bien Tuvo grandes oportunidades Tuvo más posición de madrón Estuvo grandes momentos Atacando al cuadro chileno Pero no pudo vulnerar La resistencia del cuadro chileno Festejan las chilenas Festejan las nacionales Tenemos compacto Vamos a reiterar Ahí el 1 a 0 El cabezazo por parte De Camila Sáez Minuto 8 Partido que se avizoraba parejo Y ahí aparece Sáez A la derecha Su pantalla para el 1 a 0 Sí Fíjate que es Cometi Quien frena la salida De la portera Claro La portera Correa Y ahí es donde se aprovecha La virtud De la jugadora nacional Aquí el 2 a 0 Se equivoca Me parece Santana Porque puede haber controlado Y es muy astuta La jugadora Mayuri Hernández Para decretar el 2 a 0 El centro de Guerrero Parecía pelota de Argentina Lucha Quita limpiamente Hernández Y con un puntín ahí Marca el 2 a 0 Y Guerrero en posición De puntera De extrema derecha Siendo que es central La vivada De Hernández Para poner el 2 a 0 Tempranamente en el partido Festejo El centro de Pinilla Y la desafortunada acción De Barroso Que envía el balón En su propio arco El 3 a 0 En 40 minutos Desafortunada acción Intenta despejar La jugadora Chilena Perdón Argentina Termina enviando el balón Sobre su portería Y el 3 a 0 A poco de terminar La etapa inicial Ya vemos imágenes Del segundo tiempo Vemos algunas acciones De Argentina Jaimes Que fue la delantera Más peligrosa Pero estuvo muy atenta A Endler Como han sido Los últimos partidos En línea general No era fácil esa pelota Una nueva acción De Jaimes Guerrero Llegando bien al cruce Atenta Como toda la jornada La figura del encuentro Ahí recupera Ruti Una salida de Correa Juega atrás Con Lara Que remata Alcance Interceptada Por una defensa argentina Nuevamente Lara Con una en profundidad Ahí viene una falta Sobre Chile Chico Soto De Cometi Y queda sin castigo Aquí está el remate De Cometi Que captura Endler Ya había avanzado el partido Cerca del final Clic Y para coronar la fiesta La recuperación de Aedo Y Lara B Adelantada La arquera Correa Para el 4-0 De primera De zurda Entra Cayendo sobre el centro De la portería El 4-0 Y la fiesta Para las locales En el estadio La portada De la serena Era el cuarto De Chile Sobre Argentina Chile virtualmente En el Mundial de Francia Virtualmente Salvo que Colombia De una actuación Pero Extraordinaria Derrotando a Brasil Pero Chile Por el momento Está en el segundo lugar No sé si alcanzamos La tabla A reiterar la tabla De posiciones Para cerrar ya La transmisión De este partido Vamos a volver En minutos Cuando vemos el festejo Por parte De Lara Ahí está la tabla Brasil 6 Chile 4 Diferencia con más 2 Argentina 3 Colombia 1 Menos 2 Juegan ahora Colombia con Brasil Vamos a ver Qué pasa Pero Chile festeja Esta goleada Por 4 goles a 0 Y con esto Cerramos La primera transmisión No se vayan De la sintonía Nos vamos con la estadística Claro porque En tiros al arco Chile 4 Argentina 6 Fuera de fuego 12 para Chile Ninguno para Argentina Tiro de esquina 1 para Chile 2 para Argentina En faltas 8 para Chile 5 Argentina Tarjetas amarillas 0 para Chile 3 para Argentina La roqueta Bravo y Cometi Las amonestadas Son un partido Que no tuvo Expulsadas Fiesta de Chile Chile ha ganado 4-0 Argentina Y virtualmente Está en la Copa Del Mundo Francia 2019 ¡Sí! ¡Chile! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!